La historia de cómo Gru conoció a los Minions llega a los cines. Es la quinta película de la saga que, en el origen de Gru, viaja hasta su infancia cuando soñaba con conquistar el mundo desde el sótano de su casa. Malena Alterio se suelta la melena en Mamano en redes, cuando descubre las aplicaciones de citas, para sorpresa y disgusto de sus hijos adolescentes. Los de Chantal y Christian no quieren saber nada de sus padres. La idea de pasar las Navidades sin sus vástagos lleva al matrimonio a fingir que han ganado la lotería y son multimillonarios en Mis queridísimos hijos. A la isla de Bergman viaja una pareja de cineastas que busca allí inspiración. La figura del director sueco y las experiencias personales de los protagonistas marcarán el proceso de creación artística. Sinjar está rodada entre Cataluña y Kurdistán para contar la historia de tres mujeres que sufren de distinta manera las consecuencias de la violencia y el conflicto bélico y hasta dónde son capaces de llegar por recuperar a sus familias. En un internado para niños y adolescentes kurdos transcurre Mi mejor amigo, la lucha que inicia un niño para ayudar a su amigo cuando éste cae enfermo. Completan la cartelera la comedia romántica con elementos de astrofísica, pijamas espaciales, el thriller A diente de perro, donde un joven y su familia se ve envuelta en un lío con los capos de la droga para los que trabajan, y el documental Cantando en las azoteas, que cuenta la vida de Hilda Love y que es, al mismo tiempo, un retrato del barrio del Raval y de la homosexualidad en la tercera edad.